Esta medida que ha dictado un juez de Dolores, un juez federal, inclusive ellos seguramente ya habrán comunicado al Enargas y a la empresa respecto de esta medida cautelar. Esto surge como consecuencia de una presentación efectuada por consumidores argentinos y otras asociaciones en esa localidad pidiendo la inconstitucionalidad justamente de los aumentos. El juez no ha dado lugar al tema de la inconstitucionalidad, sino ha dictado una medida cautelar de que no se pueda cortar el servicio hasta que no se resuelva la cuestión de fondo respecto del tema de los aumentos. Indudablemente que nosotros desde la Dirección General de Defensa del Consumidor de la provincia de Entre Ríos nunca aconsejamos no pagar. Indudablemente que por ahí no está al alcance los elevados costos tarifarios que hoy tenemos en día en nuestro bendito país. Bueno, Alborno, si bien uno puede hacer en el caso del servicio del gas los reclamos a RedenGas, ¿han recibido llamadas por las elevadas tarifas en general en los servicios públicos? No, la gente viene permanentemente y consulta. Nosotros hasta hemos tenido que aprender a leer la factura, de acuerdo al consumo y al costo que tiene el metro cúbico de gas en este momento. Entonces, para poder explicarle a la gente cuando la razonabilidad del precio. Indudablemente que nos encontramos con boletas de altísimo costo donde la gente, en los casos de los jubilados, fundamentalmente, el asalariado no está en condiciones de afrontar. Pero por lo tanto, ir buscando los mecanismos, decir, bueno, y de qué forma van reduciendo. La verdad que el gas es una cosa indispensable en los hogares, ¿no? La verdad que el gas es una cosa indispensable en los hogares.